...de mujeres asesinas. La cabeza yo no quedo porque yo soy un ser de luz. Voy a seguir la cosa de Guadalupe. Vamos a hacer un trabajo adicional que nunca lo he hecho con otros grupos, pero este grupo ya está listo para hacerlo y es que vamos a conectar la clarividencia dentro del proceso de la terapia, ¿cierto? Entonces cuando nosotros estamos haciendo todos los procesos de sanación, hacemos toda, o sea, la órbita, ¿han hecho la órbita? No, 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 pues vaya, empieza, espera, espera. Sí, la órbita. Ajá. Listo, entonces vamos a hacer como un derrotero, como un paso a paso de lo que vamos a hacer en terapia para que comprendamos en qué punto metemos el tema de la clarividencia. Espera, espera, espera. Ah, está, está. Es el momento que solamente puede haber por un ojo. Pues le copio. Es que pasó algo. Se está sanando. Le está sanando. Se está sanando ahí la visión interna. Estoy expandiendo la visión. Gracias, es eso. ¿Por qué le funciona? Sí, yo creo que fue. Si no, era para cerrar este, no fue el latre. Oye, ¿de qué? Ocho. Pero a mí mismo que me callan yo, dice, ¿cómo me caen ahora para allá? Yo respondía. Ah, sí, sí, sí. Es que está tan rechazado. Así que nada. Entonces vamos a repasar todos los pasos. Todos los pasos. Vamos a leer paso a paso. Entonces siempre que me voy a hacer autoterapia, me voy a hacer terapia de otras personas, inicio con órbita microimpósmica, ¿cierto? Sí, yo pensé que no empezaba abajo. No pensé que la órbita la hacía ahora. No, con la limpieza de los chakras, no empezaba. No, no empezaba en una, en una, en una, en abrir portales. Abrimos, abrimos portales. Micro cósmica. No, era abrimos en uno. Ah, pero yo sí creo que abrimos en uno. Abrimos portales, abrimos en uno, partimos en uno. Así es que esto es nuevo y después de hacer esa cara. Espere, ¿cuál es la órbita la presunta? La de, la de, la de, la de, la de la órbita. Ay, qué padre. Pues es que no me da agua, me da agua. Siempre que hago la presunta de la órbita microcósmica, lo que hacen es expandir la energía fuerte. ¿Cierto? Entonces hacemos la órbita y después de que hacemos la órbita, empezamos realmente con todo el proceso. ¿Qué es? Los portales. Igual ya está abierto. Sí, sí, estamos en un lugar ya conocido. Después de los portales. Ah, los portales. Luego hacemos la protección con el amador Ángel Miguel. De la gente que pertenece, de la gente que no se pertenece. Ustedes no saben yo con todo lo que hago. Esa razón es mi vida. O sea, yo la puedo hacer por la noche, ¿sabes? En esos días tembló. Ah, pues los miljes suben. Ya sabes, con dolor de cabeza así recostar cuando... Los miljes suben. Nosotros tomamos llanje y tembló. ¿Y será que me conviene la chuma? ¿O qué pasó? O sea, que tembló cuando todo... Y yo tembló cuando yo... Es que yo pensé que el perro se estaba rascando. ¿Qué? Y yo, ¿qué? Yo no, tembló. Pero si me miramos la cara arriba, pues que todos los niños les pudieran... Mi cuenta se dieron. Y ya. Pero se tuvo, pues, listo. Sí, sí. Listo. Los portales, la oración. La oración con el amador Ángel Miguel, ¿cierto? Y luego, entonces, empezamos a mirar los chakras con el péndulo, ¿cierto? Que siempre es el de por delante y el de por detrás. Sí. Hacemos todo, ¿cierto? Desbloqueamos. Y luego hacemos todo el proceso con el Arcángel Rafael. ¿Quién me dice cuál es el proceso con el Arcángel Rafael? El de la... El DJ. El band. Primero el DJ. ¿Y el bautizado por Google? No. No. ¿Por Pauli? Sí, por Pauli. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es tu, eh? ¿Sanación con...? Con el Arcángel Rafael. Entonces hacemos, pues, el DJ. Buscamos dónde está el punto inicial de bloqueo. Desbloqueamos todo lo demás. Luego desde que ya todo desde ese punto se desbloqueó y sí, entonces, y se desbloquearon los otros puntos. Entonces inicio a hacer todo el trabajo cuántico. ¿Sí se acuerdan? Sí. El espiral cuántico. Luego de que ya no está completamente armonizado, hago el espiral, el tubo. ¿Qué es el tubo? Es el que lleno con el bálsamo de la sanación. Y si, pues, alguien tiene un chakra muy llevado, un proceso muy jodido, pues, ¿qué es lo que es el 3, chakras con el péndulo de la clara del bloqueo? Y de la sanación de hilos y cadenas. Y de la sanación de hilos y cadenas, listo, bálsamo, si está muy mal, entonces dejo el bálsamo en el lugar donde existe más, por ejemplo, en el ojo de Isa, y luego el tubo, ¿cierto? Ya, entonces, luego el tubo, ¿qué ponemos? Los cristales para potenciar todo el proceso de sanación. Hacemos el testeo y ponemos, pues, la piedra en cada chakra. Ah, pero... Pero ese no es el chamoy. Cristales, el testeo y un ego, no se lo ve nada. No, es el intermedio. Es el ramales. O sea, ya, porque ahí todo está acostado, ¿cierto? Entonces, ya se hizo todo lo de los cristales, volvemos y testeamos que todos los chakras hayan quedado abiertos por delante y por detrás y la imposición de manos esa fue en el 3 en el 4 en sanación con Rafael en el DJ en el DJ entonces la imposición de las manos y ya luego las tiras es que yo con Felipe hago unas resumidas un flash listo, ya, entonces ahí si ya todo está bien entonces podemos decir que se siente y ahí entonces podemos hacer la finalización con pero y no le vamos a hacer regresión espere podemos elegir hacer el proceso con Chamuel si, apuente que no siempre hay que hacer regresión, si uno considera que la persona lo necesita y está lista hay veces que tienen historias que son como súper complejas por la de mi madre yo solo le diría, necesitas una regresión ¿cierto? pero hay veces la persona es dárnica o tiene un proceso muy conciso o necesitas preguntar su misión entonces ya uno elige si hace la canalización con Chamuel que es la lectura del alma si, que es mirándonos y ahí el alma de esa persona te va a decir lo que necesita saber para avanzar en su proceso ¿cierto? o podemos elegir hacer la regresión entonces ahí ya no lo sentamos sino que le decimos vamos a hacer un proceso de regresión ¿cierto? y ya le hacemos el proceso o si la persona necesita hacer es un proceso de canalización desde el momento en que terminamos de armonizar lo que hacemos es que vamos a canalizarle a la persona ¿cierto? entonces eso lo vamos a hacer en la próxima clase entonces podemos elegir o hacerle la regresión con Chamuel dependiendo de la mirada ¿canalización con la mirada? sí ¿canalización con Chamuel? ¿recuerda que estábamos mirando con el alma ¿regresión con quién? no ¿con salvo? ¿canaalización con el alma? no, sí eligen ajá podemos hacer un proceso de clarividencia el proceso de clarividencia es como preguntarle a su ser a través de la energía ¿qué es lo que la persona necesita saber o comprender para poder llevar a cabo su proceso de ajena del alma? ¿qué es lo que la persona necesita saber o comprender? el peligro que estaba de chama me perdí mucho control el de cualquier ¿y la clarividencia es con quién? ¿con salquién? ¿y qué es lo que vemos con salquién? ¿con la clarividencia? es tener la claridad de los procesos que necesita trascender para poder avanzar entonces ¿cómo se hace ese proceso? bueno y la última pues es la claridad y pues ahora vamos a aprender la próxima y decir que mañana a través de la energía para dar claridad sobre los aspectos que necesita trascender y la manera como los necesita trascender para avanzar en su proceso personal tranquila no te preocupes todo va a estar bien si me gusta que está bien ¿está bien? ¿no te preocupes? ¿está bien? lo hacemos, la persona está acostada en la camilla, ya la armonizamos completamente, previamente cuando nos sentamos aquí, o sea, ¿cómo sabemos que necesitamos emplear la caridenza? Porque la persona dice, mira, aquí llevo este proceso, tengo esta dificultad con mi mamá, mi papá, mis hijos, mi esposo, mi compañero de trabajo, el jefe, lo que sea, yo no sé cómo sanar esto, no sé cómo salir de aquí, entonces tú llegas y ya le preguntas, ¿y cómo han sido tus trabajos anteriores? No, es que han sido así, siempre se repiten, no sé qué, no, 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 es cuando están atascados en un proceso y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, cierto, que eso sería como un karma, cierto, entonces uno dice, ok, vamos a mirar aquí en claridencia en qué punto de su proceso no ha avanzado, qué es lo que no ha podido ver, o qué es que necesita trascender para poder avanzar, ¿cierto? Entonces ahí cuando la persona ya está acostada, cuando le llama a la mamá arcángel, se adquiere y le pide activar el don de la clarividencia para reconocer el proceso que le necesita sanar. A mí me funciona muy bien que yo pido eso y lo que hago es que paso la mano como un radar. Y pasando la mano como un radar, la energía se amplifica en donde está la respuesta. Entonces, por ejemplo, llegué, pase y se amplió un chacra sexual. Entonces, bueno, acá hay un proceso del femenino que trascende, ¿sí? Entonces ya luego le dice, bueno, vamos a hacer un proceso por el femenino para trascender este ataque en el que estás. Vamos entonces a trabajar la historia con tu madre, con tus femeninos, cómo te sientes contigo misma, el merecimiento, bueno, y ya todo lo que ya hemos aprendido, ¿cierto? Y eso queda como tarea para la próxima cita, ¿cierto? Que la persona pues se trabaje pues internamente. Ya tú le vas a decir, mira, no, yo aquí siento y puedo ver que debes meterte por este lado. Pues ya les va a llegar la claridad porque van a ver claridad, van a ver con claridad lo que ese proceso requiere, ¿cierto? Necesitas sanar eso, cambia estas actitudes, cambia estos patrones, ¿cierto? Y de esa manera entonces es como que le da uno una manera, un derrotero de cómo actuar para poder cambiar la situación. Es como que si quieres hacer algo diferente, pues no sigas haciendo lo mismo. Si quieres vivir algo diferente. ¿Qué es lo que sentís? Vos pasas la mano así y ¿qué sentís? ¿Cuándo? ¿Dónde está la energía del bloqueo, de lo que hay que trascender? ¿Cierto? Entonces ya ahí ya le dijimos todo, pues suponemos que leímos muchas cosas que vimos, ¿cierto? Y ya ahí entonces ya cerramos, ¿cierto? O sea, porque hicimos contacto con el alma, ¿por qué hicimos clarividencia, por qué hicimos regresión o por qué hicimos canalización? Ya pues terminamos esa parte, entonces ya ahí cerramos y le decimos, ya te puedes ir. Gracias. Vamos a mover los deditos de los pies y de las manos para que la energía te vaya pues estableciendo en el cuerpo físico y ya esté bien, pues ya no quede como chueco. Y pues hacemos como el volver a este presente, utilizamos las necesidades pues que necesitemos y ya como para que aterricen y eso. Y listo. Y entonces hoy vamos a hacer la práctica de clarividencia. Ya estamos desbloqueados, entonces no voy a tener usted el pago de la sanación porque pues ya con todo este proceso ya la energía está muy armónica por todo lo que hemos hablado y sanado en este tiempo. Yo no le dedico, pero ella tiene el palito para saber cuándo yo estoy en curso. La sanación seca y me llama ochenta veces. Ajá. Yo no le dedico a la sanación. el derrotero completo listo con alguien si, o que se reúnan para que un día hagan contacto con el alma otro día hacen clarividencia otro día hacen regresión otro día, bueno, canalización lo hacemos el día de la próxima clase canalización practicamos porque no saben ni tienen el don es que está súper canalización o es que ellos clarivienden el cerebro es para saber ay, sí hay mucha su patincha bueno entonces en la próxima la vamos a hacer el ejercicio de la vuelta si, la graduación no que largo no, ay, sí aterrado, sí, cierto no no para graduar otra vez y el nombre completo yo voy a marcar este 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 diploma diploma nunca en la camino jajaja maravilloso ay, está muy linda mire por el cuadro que me regalaron sí también te lo mostré claro a mí no y porque hasta ahí es maravilloso